Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven, paga, ven, paga Y ahora Gimme, boy, gimme, boy I'm your lady I got here, what you want Feel so crazy Gimme, boy, gimme, boy Hey!